Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por participar en este segundo webinar para maestros del programa GCE. Lo que queremos hacer hoy con este webinar es enseñarles algunos de los recursos que tenemos para ustedes los maestros para el tema de cambio climático. Y como ya saben, yo soy Astrid NG, trabajando en este proyecto con la doctora Patricia Solís, Susan Gallagher-Huffman y la doctora Jean McHenry. Y si tienen preguntas, les voy a pedir que por favor las apunten y al final del webinar yo se las contesto. Lo que vamos a hacer hoy es, bueno, aquí les enseño la página web que tenemos para ustedes de los recursos del cambio climático. Y lo que vamos a hacer es repasar todos los recursos que van aquí en verde para que sepan exactamente lo que tenemos en la página web. Pero primero quería repasar un poquito lo que queremos hacer con este proyecto, especialmente si hay algunos maestros que no han visto el primer webinar. Les quería decir que ya lo tenemos en línea. Les puedo dar el link cuando termino este webinar. Si tienen colegas que todavía no han visto el primer webinar que por favor les digan que ya está disponible en la página web de nosotros. Pero lo que queremos hacer a través de este programa es capacitar a profesores alrededor del mundo en el uso de tecnologías geográficas en sus aulas. Y entonces los profesores le van a enseñar a los estudiantes, a sus estudiantes, cómo usar esas tecnologías para que los estudiantes puedan hacer proyectos usando esas tecnologías. Y nosotros en la Asociación Americana de Geógrafos vamos a colectar esos proyectos al final para que todo el mundo, todos los estudiantes y los maestros puedan hacer intercambios y puedan hablar uno con el otro de los proyectos y cómo hicieron los proyectos, etcétera. Como ya saben tenemos varios sitios participando en este proyecto. A Bolivia, a los Estados Unidos, a varios estados en los Estados Unidos. Las Filipinas, Ghana y Nicaragua. Y aquí en este webinar tenemos presente a Bolivia, a Nicaragua y a Puerto Rico. Muchas gracias por conectarse hoy. Aquí tenemos otra imagen y pueden ver las escuelas que están participando en cada país o las alianzas geográficas en los Estados Unidos. Y aquí les voy a enseñar de nuevo la página web. Ya nos vamos a meter a esta página web para que vean cómo es. GCE Cambio Climático. Y aquí tenemos algunos recursos. Primero vamos a entrar a este link. Que nos lleva al centro de la AAG para la educación geográfica en línea. Esta página contiene módulos desarrollados por la AAG que exploran cómo los climas han cambiado en el pasado, cómo están cambiando actualmente. Contiene información básica del cambio climático para que se preparen los maestros antes de hablar con sus estudiantes. Podemos hacer clic por ejemplo aquí. Y los lleva a una página donde pueden ver información básica del cambio climático. Todo esto está en español. Y son varias páginas. Aquí tenemos 58 páginas. Para que puedan ver todo, pueden hacer clic aquí donde dice imprimir todo. Y ahí les salen todas las páginas. Imágenes, etcétera. Preguntas. Es un recurso que pueden usar. Y también lo que tenemos en esta página que es interesante son varios estudios de casos. Por ejemplo, aquí pueden ver cómo contribuyen las naciones industrializadas al cambio climático. Enfoque Estados Unidos. Aquí pueden ver las páginas. Como les dije, si hacen clic en imprimir todo, les salen todas las páginas. Y este puede ser un proyecto, ¿no? También hoy vamos a hablar de ideas para los proyectos de sus estudiantes. Pero, por ejemplo, puede ser, pueden comparar, por ejemplo, cómo contribuye una nación industrializada con una nación menos industrializada. No para un proyecto. Y les voy a hablar un poquito más de los proyectos, de lo que queremos en los proyectos, ya casi al final del webinar. Porque sé que la vez pasada no les dije mucho. Les quiero decir el formato que queremos para los proyectos. Regresando a la página que tenemos para ustedes, vemos aquí un capítulo sobre el cambio climático. En español también. Y es bien cortito. Otra vez, información básica para ustedes. Pueden repasar esa información con los estudiantes y también antes de hablar con sus estudiantes, leerlo. Para generar ideas de lo que pueden hablar en sus aulas. Los módulos que ven aquí ya se los enseñé. Son los que estaban en la primera página que les enseñé. Son estos cuatro módulos que ven aquí. Ven Australia, Estados Unidos. Solo que se los puse aquí. Vamos a entrar ahora a Change Matter. Change Matters es una página web más interactiva. Fue diseñada por Esri. Y a través de esta página podemos explorar visualmente cómo una parte del mundo ha cambiado a través del tiempo. Por ejemplo, estamos trabajando con este proyecto. También tenemos a maestros en las Filipinas. Y lo que vamos a ver aquí es cómo ha cambiado esta ciudad. En los últimos 25 años, ¿no? Del 1975 al 2000. La primera imagen nos muestra cómo usaba en la tierra y qué estaba pasando en ese país, en esa ciudad en 1975. La segunda imagen también lo mismo, pero en el 2000. Y el mapa que es bien interesante es el tercer mapa. La tercera imagen que ven aquí. Que es el cambio que ha tenido el lugar. Y aquí les enseñan, por ejemplo, podemos ver que en el 2000 hubo bastante urbanización, ¿no? Pero ustedes pueden entrar a esta página web. Ya ven que pueden poner, por ejemplo, y pueden hablar a estos estudiantes de los cambios, de lo que ven. Porque ha cambiado los efectos que han tenido esos cambios, etc. Y así pueden generar proyectos hablando de esos cambios, los efectos de esos cambios, etc. Eso también puede ser un proyecto. Continuando aquí en Landsat Community. La misma idea, sino que aquí también tienen más imágenes, más mapas para que puedan usar en sus salones. Por ejemplo, agricultura, aquí el que les enseñé de Change Matters. Yo sé que la mayoría de esta información está en inglés. Y lo que quiero hacer es hacer otra página para que puedan leer en español. Y así pueden, se les hace más fácil, pues, saber lo que están usando, el recurso que están utilizando. Pero todavía lo tengo que hacer. No lo he hecho todavía. Esos son algunos de los recursos que tenemos, ¿no? Pero obviamente ustedes saben que uno se mete al internet y puede encontrar muchísimas cosas. Si ponen, por ejemplo, en Google, el cambio climático. Les sale mucha información. No es que tienen que usar solamente lo que les estamos dando en esa página. Pero así, o sea, si tienen algo en común, si usan los mismos recursos o, por ejemplo, algo, o por lo menos algunos de esos recursos, es más fácil hacer intercambios, ¿no? Porque están usando los mismos recursos. Pero, por favor, si quieren usar otra cosa, lo pueden hacer. Y ahora, vamos a hablar un poquito de algunas ideas para los proyectos. Yo les enseñé el capítulo. Change matters. Ok. Para hablar un poquito sobre ideas para los proyectos estudiantiles. Claro, sí se deciden enfocarse en el cambio climático. Porque, acuérdense, que hay varios temas, ¿no? Seguridad alimentaria, riesgos, etcétera. Pero si quieren hacer proyectos usando el tema del cambio climático, una de las cosas que los estudiantes pueden hacer es simplemente hacer observaciones locales. Por ejemplo, si tienen acceso a datos meteorológicos, como cómo ha cambiado el clima a través de los años. A veces tienen esa información en una biblioteca, en el internet, a lo mejor en una universidad, ¿no? Que tiene una base de datos y a lo mejor pueden encontrar eso ahí. Información así, cómo ha cambiado el clima en los últimos 60 años, por ejemplo. Los últimos 100 años. Los efectos que eso ha tenido en la comunidad, ¿no? Eso puede ser un proyecto. Hablar de esos cambios, de esos efectos. Y muchas veces, por ejemplo, leyendo el periódico, leyendo el periódico, por ejemplo, pueden encontrar ideas de temas, ideas para sus proyectos. No tienen que ser proyectos súper complicados. Ahora yo les voy a explicar. No pueden ser proyectos cortitos. Pero empezar a pensar en cómo pueden hacer los proyectos. Leyendo, por ejemplo, las noticias o viendo las noticias en la noche. También algo que han hecho muchos de los niños en diferentes países a través de este MyCo, ¿no? Es entrevistar a las personas de la tercera edad en sus comunidades. ¿No? Por ejemplo, un niño que le diga al abuelito, abuelito, yo sé que cuando usted estaba chiquito siempre iba al río. No me puede decir cómo ha cambiado el río, cómo era cuando era chiquito. ¿Cuáles son las diferencias ahora con el río? Entrevistando así, así también se pueden involucrar las personas en la comunidad en estos proyectos. Les quería hablar un poquito sobre las huellas ecológicas. Porque en enero vamos a facilitar intercambios con ustedes. Si quieren, claro, participar en esos intercambios. Donde les vamos a pedir que hagan proyectos con sus estudiantes. Donde ellos se calculan las huellas ecológicas. Y eso es muy fácil. Hay varias páginas en el internet que pueden utilizar. Y puede ser muy interesante para compartir con otros niños, con otros maestros, con otras escuelas, con otros países. No, por ejemplo, comparar la huella ecológica de un estudiante en Bolivia con uno en Puerto Rico. Uno en Nicaragua con uno en las Filipinas. Y les quiero enseñar, por ejemplo, una página que encontré porque hay varias, ¿no? Y todo esto está en la página web del cambio climático, GCE Cambio Climático. Y algunas son muy detalladas, ¿no? Y algunas son más simples. Les voy a enseñar una más simple. La huella ecológica. ¿Cuánto necesitas para vivir y cuánto usas? Y aquí les preguntan a los niños, por ejemplo, ¿comes a menudo productos animales, carne, huevos, leche, queso, etcétera? O, ¿comes principalmente productos vegetales? Y entonces, los niños leen sobre el transporte, desechos, energía, etcétera. Y van llenando la encuesta, llenando la encuesta. Y al final pueden calcular la huella ecológica. Y eso puede ser un proyecto fantástico, ¿no? Y pueden hablar sobre el número que les salen con otros estudiantes, ¿no? Y hablar de cómo viven y cómo es diferente la vida y eso. Pero eso puede ser un proyecto, un proyecto simple. Sé que ya han visto este, la vez pasada se los enseñé. Pero les quería hablar un poquito más acerca del formato de los proyectos. Cada proyecto necesita tener un mapa que puede ser dibujado a mano. O pueden usar tecnologías más avanzadas, como la página web que les enseñé de Change Matters. También como ArcGIS.com. Y en otro webinar y en otra ocasión, les vamos a enseñar cómo utilizar el ArcGIS.com. Pero un mapa. También una foto. Por ejemplo, si un niño hace un proyecto del río, ¿no? Que le tomen una foto al río y que nos manden esa foto. O sea, que un mapa y una foto. También una descripción escrita del proyecto, ¿no? En la parte escrita deben incluir información de lo que hicieron para el proyecto. Por ejemplo, de la información de estos pasos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo observaron los datos? ¿De dónde sacaron los datos? ¿No? ¿Cómo analizaron qué piensan en los datos? Las conclusiones de esos, de cuando, las conclusiones de los datos, lo que analizaron. La importancia que tiene, por ejemplo, el mapa en el proyecto. Pero eso es lo que queremos. O sea, son tres cosas. Un mapa. La descripción escrita. Y una foto. Puede ser una página. Pueden ser dos páginas, diez páginas. Depende del estudiante. Depende del tiempo que ustedes tienen en sus salones para hacer un proyecto. Nosotros sabemos que tienen bastante que hacer como maestros. Entonces, lo entendemos. Y si pueden pasar un día o dos horas, es lo que ustedes puedan hacer. ¿No? Ya casi terminamos. Les quería acordar que tenemos la comunidad de la AAG, del GCE. No sé si han tratado de meterse en la página. Cada maestro tiene un usuario y también tiene su contraseña. Yo les voy a mandar una invitación a través de sus correos. Y así lo pueden abrir más fácil. Yo sé que es muy enredado a veces abrir esta página. Yo se los voy a mandar por correo. Pero en estos momentos estamos actualizando la información que tenemos aquí. Y aquí tenemos los futuros webinars. Dos en diciembre y uno en enero. Y ya sé que tuvimos un problemita con el horario. Vamos a trabajar en eso. Voy a tratar de... Si yo cambio la hora, yo les voy a decir por correo. Y si por alguna razón los maestros no pueden estar presentes en un webinar, podemos hacer otro webinar. O también lo pueden ver porque estamos grabando todos los webinars. Y aquí les dejo con los links que tenemos ahora en español. GCE Español, con información general del programa. GCE Maestros y GCE Cambio Climático. ¿Y así tienen preguntas? ¿Me escuchan? Carlos, Javier, Alfonso. Sí, escuchamos. Estamos todos aquí. Ok. Entonces, la próxima reunión, el primero de diciembre. El primero de diciembre. Terminamos con esto. Luego yo les voy a dar más detalles sobre los tutoriales que vamos a definir. No sé si tienen preguntas. Vamos luego. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo va aquí en mi trato? En mi trato, ¿cómo eres? ¿Cómo te importa? ¿Ves? A mí me llama la función de... ...el... 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 ...pero... ...el color... ...el... 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 Astrid. Dígame. ¿Podemos preguntar? Sí, claro. Me preguntan, en los mapas que has mostrado de las imágenes de satélite, no se muestran en colores reales. Algunos aparecen en lila, cosa que parece algo superficial. Ajá. ¿Podrías explicarnos eso a todos? Sí, bueno, por ahora la información que tienen en esta página web es la información, es Infrared. Datos Infrared. Y por eso vamos a usar también ArcGIS. En el infrarrojo. Por eso también vamos a usar ArcGIS.com. ArcGIS es un sistema. Ajá. Y así pueden... Y así pueden... Así tienen más datos, más mapas. Lo que pasa es que esas imágenes no son tomadas en colores reales, no son tomadas en infrarrojo. Más o menos una terapia militar que capa esa... esa... esa longitud de onda. Entonces parece que no fuera real. Aquí en ArcGIS.com. No pueden ver diferentes... O sea que no todo les va a salir así en rojo y verde, no. Solamente que en ese sitio lo que teníamos ahora es... Lo que tienen ahora pues es más los... Infrared. Información Infrared. Imágenes. Infrarrojo. Se refiere a infrarrojo. Información que no es como nosotros vemos. Que altera los colores. Sobre todo la vegetación se ve en color rojo. Pero podemos personalizar a colores reales. Eso puede ser real. En realidad son imágenes de satélite. Son como vistas de un avión. Pero al tener el canal infrarrojo altera la visión. Por ejemplo, se pueden detectar... Es más que todo lo crearon para uso militar. Por ejemplo, se puede detectar la vegetación natural, la vegetación artificial. Por ejemplo, se utilizan efectivos de coca, por ejemplo. No, no. Yo he preguntado, pues, yo a la roma me tengo que mostrar el color. Tienen muchos... Lo que yo veo ahí es color ocuro, es una clave. ¿Qué no es eso? Entonces, si estuvieran preguntando, ¿qué significa ese color? ¿Hay degranación? No, no sé. Exacto. No, es muy buena pregunta porque al mostrar una imagen en la que todo está rojo y nosotros no vemos en rojo, entonces se pueden confundir, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen de colores reales. Ajá. Como si estuviéramos viendo desde el avión. Y si nosotros cambiamos los canales de visión, puede que toda la vegetación se vuelva en rojo. Entonces, eso hay que explicarle al alumno, porque el alumno no sabe, ¿no? Tiene mucha razón no sabe. Entonces, eso sí es necesario. Justamente sobre esto les voy a pasar un material conciliado que explica toda la tecnología de lo que son satélites. Es un video, es un documental. Entonces, ahí explica muy bien lo que son los canales de nosotros de onda, de las imágenes satélites, si quieren, como ya van a terminar clases en la próxima sesión, pueden visitarnos más antes y ver el video en cualquier programa. De todas maneras, ya les vamos a hacer llegar a sus colegios, a ustedes personalmente, el material. Video. De todas maneras, ya les vamos a hacer llegar a sus colegios. ¿Se escucha? Astrid. Hola. Ok, sí. Sí. Astrid, ¿me escuchas? Sí. Sí. Sí, Alfonso, dígame. En este momento estamos haciendo una guía para los maestros de los proyectos, de los pasos, de lo que tienen que incluir, y esa guía también va a tener un ejemplo de un proyecto, de varios proyectos. Me imagino que se los puedo mandar como el viernes de esta semana. Sí, la misma pregunta teníamos acá. Sí, la pregunta era por qué los grupos ya me han planteado algunos. Sí, la pregunta era por qué me han planteado sobre modelos, y queremos ponernos de acuerdo en algunas sesiones que son ellos, para que ya nos corren para entrar yendo a la elaboración de las puestas. Gracias. ¿Puede repetir la pregunta? No entendí, no escuché bien. Alfonso. Sí, no, yo decía que usaba ese modelo de la propuesta del proyecto, porque en algún momento yo tendré con los equipos los colegios, y queremos hacer algunas sesiones, tendríamos de acuerdo, unificar ellos, y nada más conveniente que ustedes nos mandaran esa propuesta, ese modelo. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Tienes más preguntas? Sí, tení una pregunta yo, Carlos. Hola, Carlos. Sí, yo creo que se compone el proyecto en su forma preliminar, y me están hablando de un mapa, fotografía y una descripción general del proyecto. Ajá. Me ha salido un comentario, una de las preguntas de los maestros, y es que muchos de los dispositivos de cámaras también tienen para hacer video, y si es posible, también, en vez de utilizar una fotografía, se podría utilizar un video. Sí, bueno. ¿O no es sustituido? Para entregar los proyectos, sí queremos un, por lo menos una foto, pero también, gracias por esa pregunta, también tenemos un YouTube, y si quieren hacer videos, podemos subir esos videos a YouTube. Sería perfecto. Sería perfecto. Sería perfecto. Sí, sería perfecto. Súper chévere, si lo quieren hacer, bienvenidos, por favor, que tenemos el YouTube y ponemos los, lo podemos subir a YouTube y tenerlo en YouTube. Gracias, señor presidente. Excelente. Muy bien, no hay duda aquí, me preguntan. Estamos claros, ¿verdad? Estamos bien. Sí, sí, estamos pensando cómo pueden ver las otras alternativas y aceptarnos en un proyecto. ¿Cuántos maestros están ahí en Puerto Rico? Tenemos seis Nos faltan Están fuera del área metropolitana Pero sí vamos a ponernos al día Con el resto del equipo Bueno, muchas gracias No sé Javier, Alfonso, si tiene más preguntas O si no ya podemos terminar Una pregunta, Astrid Aquí están ingresando a vacaciones de verano ¿Cómo van a seguir con el proyecto? ¿Vacaciones? ¿Van a cambiar de estudiantes? ¿No se refieren a los dos meses sin clase? Ah, entonces cuando regresan pueden hacer los proyectos Este proyecto Dura hasta el 2013 O sea que no se preocupen por las vacaciones Y eso que cuando regresan a las vacaciones Pueden ver los webinars grabados Y si quieren, si tienen preguntas Nos pueden llamar, mandarnos un correo Podemos tener una sesión especial para ustedes Si no entienden algo O sea que por eso no se preocupen De las vacaciones Una pregunta Una pregunta Hay varios países conectados Una pregunta La Ibania Quería Irán Hernández de Nicagua Queríamos saber Si nos pueden proporcionar Un material escrito Sobre un proyecto Si sería posible ¿Un ejemplo de un proyecto? Sí, parece que sí Correcto Ajá Sí, les voy a mandar una guía el viernes Con esa información De lo que tiene que tener el proyecto Y también con ejemplos de proyectos Muy bien Está bien, muchas gracias Muy bien Este parece bien El modelo Y se puede expresar encima Si hay alguna duda Muy bien Vamos a verlo Con calma Básicamente Ustedes han visto el proyecto La Boma La Boma La Boma Esa es de la huella ecológica Excelente De la huella ecológica Poderlo trabajar Y ver Para su opinión Si la huella ecológica En realidad Es bien interesante Si, si estamos hablando Que es bien interesante Vamos a ver si lo podemos Examinar en estos días Amá Y cuando ya viene el tiempo De los intercambios También No, comparar la huella ecológica De estudiantes En diferentes países Claro Y eso sería Pues sería Interesante Para poder comparar Con varios países En el caso de nosotros Una isla Tropical País suramericano Y un país En América Central Y ver esta diferencia De la huella ecológica Yo creo que es un proyecto Más que interesante Super Sí, también tenemos Agana ¿No? Y a las Filipinas Excelente Sí Sí Pero bueno Si ya no tienen preguntas Ya vamos a Despedirnos Astrid Una última pregunta Ok Astrid Una última pregunta Aquí de Gladys Dieta de Naragua Dígame Gladys Eh ¿Será posible Algún apoyo Iremos a tener Algún apoyo ¿Aló? ¿Sí? Astrid Sí, yo la escucho Que sí van a tener Un apoyo Vamos a tener A la hora De presentación Del proyecto Cuando comencemos Ese proyecto A elaborar ¿Sí? Sí, nosotros Los vamos a ayudar Con la presentación Del proyecto El proyecto Y la comunidad Y todo eso Ajá Yo Sí, nosotros Les vamos a ayudar Estas gracias Para hacer los intercambios También Nosotros vamos a Aplicar todo eso Ajá De nada Bueno, muchas gracias A todos Gracias Astrid Que tengan Bonita noche Nos vemos El primero de diciembre Chao Como Gracias Gracias Muchas gracias Gracias.